Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo es Teo? Bueno, desde mi casa os envío un fuerte abrazo. Ya la cuarentena parece que se puede andar duendo una miqueta más bien. He de decir que hoy he comenzado a caminar una miqueta y bueno, ya me feía falta y poco a poco supongo que todos vosotros aniremos también recuperando una cuestión como es esta que tanto es beneficio. Bueno, simplemente decir que me hace especial ilusión que tornen a contar en mí la Regidoria de Cultura porque vamos a incluir en la nueva actuación el acompañamiento de Jezabel, no de forma física, naturalmente, pero me hace especial ilusión que haya querido recolzarme para hacer esta grabación. Y bueno, es una pieza que me consta que es muy difícil, pianísticamente, y que bueno, podrán escuchar que Jezabel está sublime en ella. Yo haré lo que podré. Es una pieza que ha estado interpretada muchas veces por grandes divas, por grandes cantantes, tan craos, con carreras, con vermanza, con caballer, diría mil, hasta la Tebaldi, que va a ser para mí una sorpresa, y que es Cantares de Joaquín Turina, que está inclosa en su colección de canciones, poemas en forma de canciones. Espero que les guste, y bueno, aunque no siga de forma física, Jezabel, de una forma muy encertada, me acompañará. Y res, les envío un abrazo muy fuerte, y muchas gracias, que ya os queda poco. Y res, les envío un abrazo muy fuerte, y muchas gracias. Y res, les envío un abrazo muy fuerte, y muchas gracias. Y res, les envío un abrazo muy fuerte. Y res, les envío un abrazo muy fuerte, y muchas gracias. 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 Gracias.